A los doctores les canto, mas no a los del bisturí Yo le canto a los doctores, los que arreglan el pipip Mas cuando digo pipip, no piensen que desafino Así llamo a los camiones, y a los autos con cariño En fin yo quiero cantarle, al me canto al amigo Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón Echale compadre Ese hombre lleno de grasa, el de los mil sobrenombres A unos les llaman el tuercas, a otros les dicen el moble Ese hombre es la solución, si, si, si se le sale pipip Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón Se me calenta 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 el pistón Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón